Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Timo, que hacía muchísimo tiempo que no lo traíamos a la grieta Le tenía bastante ganas, sinceramente, y lo vamos a traer con mi build preferida, ¿vale? Todos aquellos que lleváis ya cierto tiempo en el canal, sabéis que en un tiempo hice masterizando a Timo, estuvo muy gracioso y demás Y bueno, mi build preferida es la build de las setas, ¿vale? ¿En qué consiste esta build? Pues es una build en la que nos vamos a centrar en potenciar el poder de destrucción de las setas, ¿vale? Evidentemente con el resto de habilidades pegas también Pero bueno, vamos a intentar pillar utilidad para las setas, daño para las setas y cosas así, ¿vale? Así que vamos a ir a por penetración, vamos a ir a por cooldown para poder meter cuantas más setas mejor, ¿vale? Cuanto más cooldown redaction tenemos, más setas podemos poner Y bueno, veremos a ver qué tal salen las cosas, ¿vale? Otra cosa muy importante de esta build es la velocidad de movimiento, ¿por qué? Pues porque tienes que estar moviéndote por el mapa, tienes que estar haciendo split pulls, poniendo setas, atrayendo a la gente, ¿no? De eso se trata un poco esta build Y bueno, como veis ahí tenemos el enfrentamiento de Darius arriba Que en teoría se supone que Teemo es counter de Darius, ¿vale? Pero a partir de nivel 6, si te meten un flash, te agarra, te mata en un momento, ¿vale? Porque te mete el slow y aunque tú flashees te puede perseguir Y bueno, la verdad que no es... o sea, es un matchup sencillo A mí no me suele costar, suelo ganar a la mayoría de Darius cuando me enfrento con ellos usando a Teemo Y bueno, encima lo tenemos con la skin esta del Omega que está rotísima A ver si un día le hacen el reward visual del todo en el resto de skins Y ya empezaremos a usar otra, ¿vale? Pero es que no me gusta usar a Teemo con otras skins porque se mueve raro Pero bueno, con esta está rotísimo Venga, vamos a ir con la calma, le pokeamos Ahora mismo no puede ni agarrarme ni nada Tendrá o bien la W o la Q, ¿vale? Por lo tanto, cada vez que se acerque, le metemos ahí un dardito en el culete La inyección, ¿no? Que así dice Venga Vamos con el Doran, ¿vale? Tener en cuenta que la E funciona de la siguiente forma Tú metes un básico y metes el daño de tu básico Y aparte le metes un daño base más escalado del AP, ¿vale? Cuanto más AP compras, más pegas con la E ¿Qué quiere decir esto? Pues que metes un daño de impacto con la E Entonces, cuando tú tienes una full build AP, más o menos Suelen meter el daño del básico y unos 200-300 de escalado por AP Con cada E que metes, ¿vale? O sea, si tienes velocidad de ataque Empiezas a meter E y es en plan 300-300 ¡Está muerto, compañero! Pero vamos a ver, que no sabes que tengo el ignite o qué He descubierto su mayor punto débil, ¿no? No sé, a Teemo hay que jugarlo con ignite precisamente por esto Porque tienes muchísimo potencial de snowball Y tienes mucho potencial de sacar kills al principio Y hay que ir full agresivo, ¿vale? Aparte, con Teemo un teleport te sirve poco más Que para ir a línea de vuelta, ¿vale? Porque realmente, ¿qué gankeo vas a hacer con un Teemo? No tienes CC ni nada, no sé Es un poco raro gankear una línea con el teleport con Teemo y demás Yo lo recomiendo así, ¿vale? Vosotros haced lo que queráis Pero bueno, creo que es lo más viable ¡Hostia puta! ¿Cuándo has tepeado, amigo? Era nivel 2, no debe... Creí que era nivel 3 Si llego a darme cuenta que era nivel 2 todavía No he hecho ese flash Esto puede ser una putada Porque ahora cuando él sea nivel 3 Yo sin flash es muy, muy arriesgado Porque si me coge con una E Estoy fuera ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar darle prioridad a velocidad de movimiento, ¿vale? Para así que no pueda Cogerme con la E Y ya está Tened en cuenta que si Tenemos velocidad de movimiento suficiente Para quitear a Darius Y que no nos agarre con la E Está fuera O sea, no nos va a poder iniciar Nada más que con el flash, ¿vale? Por lo tanto Está viniendo el Ise Es que no puedo iniciar yo Porque el tío está jugándome defensivo Entonces No me va a contestar, ¿sabes? Bueno, pues vamos a terminar de pushear esto Le sacamos un nivel, ¿eh? Ahora no tenemos Ignite Así que cuidadito Pero bueno Vamos a jugar al de Gaste poco a poco Y es eso A Timo Con la E Pegas un montonazo, tío Parece una cosa que no Pero es una pasada de habilidad Y hay que tener un poco Bueno, es el típico campeón Que todo el mundo Lo ve como muy simple y demás Pero en realidad Yo es que hay un campeón Un jugador en Corea Que se llama Vestimo Corea Que lo sigo mucho Y me divierte un montón Porque hace unas cosas con Timo Que flipas Y bueno Lo que hay que tener Bastante claro del campeón Es Las distintas formas Que puedes usar las setas Que ya en la serie de Masterizando Os lo expliqué Y bueno Saber usar bien la Q Hay gente que la usa para pokear Que está bien Si estás solo pokeando Pero la cosa es Tirarla Cuando estás en un trade En el momento justo De nada me sirve Iniciar con la Q Contra Darius Porque entre que se acerca Y demás La ceguera Se gasta Entonces lo suyo es Justo Cuando está cuerpo a cuerpo Se la tiras Y así Los básicos que te pega Se los esquiva Que es lo que hace la Q Aparte de meter un daño Diabólico Como podéis ver Daño diabólico De Timo Hombre Ya sabéis que a este campeón Se le llama satán Y toda la mierda Por lo tanto Solo puede hacer Ese tipo de daño Ya lo sabéis Ni daño mágico Ni mierdas La build De daño diabólico Venga ahí Sin perder farm Perfecto Tienes Ves Falla el clásico Lo mato otra vez Compañero Se te ha ido la olla Un poco Venga Bueno Bueno y el El flash de gratis Pues muchas gracias Vamos a poner eso ahí Por si viene Vale no Está bajo Warwick Es que lo he escuchado Ya sabéis que yo Me acojono mucho Cuando oigo a Warwick Vale Entonces me iba a ir Pero lo he visto Que está por la jungla De abajo Así que perfecto Seguimos pusheando aquí Y ya está Pensad que no tiene teleport Por lo tanto Aquí va a perder mucho Estamos farmeando muy bien Por cierto No os escucho decir nada No os oigo Ha estado Ha estado ahí El sudor en la frente Vale Vamos a terminar De meter esto Bajo torre Así puedo baquear Y no pierdo nada Mirad esto Como un puto pro Madre mía Habéis visto El nivel de la agitea Ahí en plan Increíble Estamos Estamos subiendo de nivel Gente O sea no No voy con tonterías Voy a pillar esto Por dos cosas Primero porque me da daño Segundo porque me da vida Y porque me da 15 de penetración Vale Ahora mismo Seguramente él Vaya a intentar hacer un rush A algo de defensa mágica Y es lo que mejor me va a venir Nos vamos a hacer el Liandry Vale ¿Por qué el Liandry? El Liandry Cuando metes una habilidad Metes un sangrado Vale Por lo tanto Uff ¿Por qué has hecho eso señora Karma? ¿Por qué te has parado aquí? Tío Me da una rabia Cuando se para el campeón Y le he dado para volver a línea Vamos a perder farm Porque se ha parado Pero bueno ¿Por qué es tan bueno el Liandry con Teemo? Principalmente Por el daño que tiene porcentual ¿Vale? Ya sabéis que te da 15 de penetración Pero luego lo que haces Es cuando Cuando metes una habilidad a un enemigo Haces el daño Que haces tú con la habilidad Y aparte deja un sangrado Durante dos segundos Si ese enemigo está ceceado Es durante cuatro ¿Vale? Y ese daño Es igual al 2% de la vida O 4% como he dicho Perdón Por segundo Entonces Es bastante contra tanques Parece que no Porque dices Solo son 15 de penetración plana Pero ojo con el daño porcentual Que destroza los tanques ¿Vale? Tienen un Warwick Tienen un Darius Me va a venir Genial Y aparte es eso Te mete daño por sangrado Que junto a la maestría Que llevamos Es otro daño por sangrado Y este tío va a morir otra vez Porque es un motivado de la vida Venga campeón En cuanto tenga la Q De segundos está muerto Venga ¡Pimba! Ahí estamos Perfecto Los buenos venenos de Timo Este hombre está En la auténtica mierda Y lo mejor de todo Es que lo hemos reventado En un uno para uno Que es lo que más me gusta a mí Desde el principio además Con Darius tienes que tener Mucho cuidado En los tres primeros niveles Contra Timo Porque no tienes Ningún modo De acercarte a él Hasta que tienes la E A partir de nivel 3 Lo que tienes que hacer Es jugar con los setos Intentar salir Y agarrarlo Si lo agarras Lo dejas fuera Y la Q Tirarla al final del trade Porque si la tiras Al principio No te curas Entonces Te esperas Y cuando te ha quitado la vida Metes la Q Y te curas Entonces No sales así Más o menos Pues lo mitigas Más o menos bien De todos modos Es lo que os digo Un buen Timo Contra un buen Darius Timo tiene la ventaja Pero bueno Que se le puede ganar Quiero decir Y a partir de nivel 6 Es eso Si te agarra Estás fuera ¿Vale? Bueno Como veis Estamos seteando ya Lo que vamos a hacer Es empezar a preparar Las setas Para dos cosas Primero para Posibles canqueos De Warwick Y luego voy a poner Un poco por la línea ¿Vale? Para cuando me pegue con él Que se coma un part Así de gratis Venga campeón Bueno veis Para eso me he comprado Las botas En el primer vaqueo Para poder Quitear rápido Podéis hacer dos cosas En las maestrías Y runas Yo hoy en las runas En las quintasencias Estoy llevando daño mágico ¿Vale? Pero podéis ponerle Velocidad de movimiento Para precisamente Correr más ¿Vale? Y no arriesgaros tanto Pero bueno Tengo este matchup Bastante jugado Así que Prefería ir a por daño Que también se nota ¿Eh? Las dos son buenas Básicamente ¿Vale? ¡Ping! Ahí estamos Mola mucho Porque luego mete el daño Y impacto Otro item que me voy a hacer Después del Liandry Va a ser el diente de Nashor ¿Vale? El diente de Nashor ¿Por qué me lo hago? Primero porque me da Un huevo de ataque speed ¿Qué pasa con esto? Que puedo meter Muchos autoataques Y eso que quiere decir Que puedo meter muchas S ¿Vale? El daño de la E Es probablemente La habilidad con la que más daño Vas a hacer con Teemo Si tiene velocidad de ataque ¿Vale? Porque empiezas a pegar Y pum 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 Aparte te da 80 de daño Mágico entonces Es un montón Es un ítem buenísimo Con Teemo 20% de cooldown 80 de daño Y un montón de ataque speed Destrozas con él ¿Vale? Y aparte creo que te da también Velocidad de movimiento Ahora lo miramos Porque no estoy seguro Nos vamos a hacer las botas De penetración O de velocidad de movimiento Ya lo miraré ¿Vale? Creo que me voy a hacer Un bastón del vacío Mejor Hago las botas De velocidad de movimiento Y así tengo ya Penetración de sobra Tengo que tener cuidado ¿Vale? Porque Warwick Ha roto No sé si os habéis fijado La planta de la visión Míralo Venga ahí Te vas con un Un trade de la hostia Mola porque se come una seta Ahora que tengo cierto AP Y el tío Uy Uy está aquí Warwick Tengo flash ¿Qué está haciendo? ¿Le ha dado lag o qué? ¿Qué está haciendo? Hostia me la lío Creí que estaba laggeado todavía Matamos a este Aunque muera Venga Ay que me salvo Me va a divear Se la come Se la come LOL Pero ¿Qué estás haciendo? No compañero No me puedo creer Que acabemos de presenciar Lo que acabamos de presenciar A ver si que es cierto Que ha sido suerte Porque creo que a Warwick Cuando estaba viniendo Le ha dado un lagazo ¿Vale? De todos modos Yo estaba esperando Que me saltase con el ultimate Para flasheárselo Y esquivárselo Así que no me habría atrapado O eso o con el fear Cuando fuese a activarse el fear Pero Pero sí que es verdad Que ha sido muy guapo después Voy a pillar esto ya ¿Vale? Para tener la velocidad de movimiento Venga Bueno y otra cosa Que tiene el diente de Nashor Por cierto Que no lo he dicho Tiene daño De impacto ¿Vale? Funciona como la E de Teemo Cada vez que metes un básico La E tiene daño de impacto ¿Vale? Que son el escalado de AP Pues el diente de Nashor Cada vez que metes un básico Te da Creo que son 40 De daño adicional Entonces De puta madre Porque son daños de impacto En todos lados Y aparte Cada vez que metes un básico Bueno no Creo que el Deathfire Touch No funciona con los básicos Mola porque Soraka Está usando en la ulti Todo el rato Y puedo pegarme Sin miedo con Darius A que ella la vaya a salvar Bueno aquí hay mucho minion ¿Eh? Con la calma No te comas la seta Por favor Vale No se la va a comer ¿Eh? Bueno, bueno, bueno El daño que vamos haciendo ¿Veis? Hago 87 de básico Y 89 de daño mágico ¿Veis? Eso es un daño de impacto ¿Vale? Y ese daño de impacto Ahora mismo lo tenemos Con la E Cuando tengamos el diente de Nashor Pues tendremos más aún ¿Vale? Ya veréis Que es una auténtica salvajada Es que el diente de Nashor Es un ítem muy infravalorado De verdad Mira otro pink Pues venga Se viene para casa Los 30 de oro Si es que me estoy forrando 103 de farm Minuto 13 gente Y voy 5-0 Este tío ya no me va a ganar Le saco 3 niveles Compañero Que te voy a poner aquí Un asedio Que te vas a cagar ahora Estas son las partidas Que molan Porque mucha gente El problema que tiene Timo Es que es un campeón Que se juega sobre todo En elo bajo ¿Vale? ¿Qué pasa en elo bajo? Que la gente lo odia Por las chetas Y todas las mierdas Pero Es un campeón Super infravalorado Porque la gente No confía en el En un elo alto Y realmente este tío Que os estaba hablando antes Es Challenger En Corea Solo juega a Timo Y es un espectáculo verlo Y he aprendido un montón de él Y por eso lo digo Ves Timo Corea se llama No tiene pérdida el nombre Y es eso La importancia de Cómo saber poner setas Jugar con la invisibilidad No sé tío Hace un montón de cosas chulas Vale Se han cargado a medio equipo Esto es malo Pero bueno Aquí estamos dominando Entonces ¿De qué va esta build? Pues de poner setas todo el rato Y de ganar la línea ¿Vale? Entonces Fortaleces un montón Las setas La velocidad de movimiento Y El uno para uno Entonces obligas A dos mínimo O a tres A venir a defenderte Se comen las setas Matas a gente 100% Y tu equipo tiene toda la ventaja En la Steam Fight luego Porque son a lo mejor Cuatro contra dos O cuatro contra tres ¿Vale? Y yo voy fedeado Que flipas ¿Sabes? No me lo puedo creer El fedeo rico Que he pillado Macho Os lo digo de verdad No recomiendo a Teemo En plan Como trolleo Porque mucha gente Lo ve como el campeón troll De que no sirve para nada Este campeón es buenísimo Tío Es súper bueno Vale Me han pingueado Que venía Echo Pero creo que Se están pegando ahí en medio Así que sin problema Acabaré con todos Acabaré con todos Míralo el Teemo Sí señor Y además Estamos farmeando Todo lo farmeable No estamos perdiendo Ni uno Venga Madre mía Me la he jugado a básico Para que luego digáis Que soy un cobarde Cobarde es así Me gustaría tener a mí Como amigos Cuidado ahora Que este es peligroso De todos modos Le saco demasiado ya Se va a comer la seta Uff Ha estado nada No me va a matar Tengo potis No me va a matar Pero no veo a Warwick Ahora mismo podría haberlo matado Porque no tiene flash Pero como he escuchado a Warwick Pues no me he atrevido Vale está en bot Pues ya está Voy a jugarle agresivo Además tengo dos potis Me quedaré con un poco más de vida El doble más o menos Yo creo A ver si viene Vamos a hacerle la trama En plan que si piense Que me he ido a baquear Se ha ido Si no ha venido ya Es que se ha pirado 100% Voy a pushearle Y vamos a comprar Que tenemos 1500 Me interesaría hacerme El diente de Nashor Pero también el bastón del vacío Porque este tío Está pillando mucha resistencia mágica Y la necesito ya Tiene ya Se está haciendo el rostro espiritual Para que veáis Y seguramente las botas Pues vamos a ir a por el bastón del vacío ¿Vale? Esta penetración es diferente Esta penetración es porcentual Tú pegas una hostia E ignoras el 45% De la penetración Del enemigo ¿Vale? 138 Le sacamos 40 40 y pico de farm O 40 ¿no? 38 Sí, 40 por ahí Porque ahora tengo toda esto Leada para farmarla Venga ahí Madre mía A ver la vida que le quito Y solo tengo un ítem De daño ahora Mira, le quita 25% Con una seta Está fuertísimo Amigo Vale, vamos a reservar Espérate Ahora Ahí estamos Le metemos el cegar Habéis visto lo que he hecho ¿No? Al principio Él está usando habilidades De nada me sirve Que meta la Q Porque le voy a cegar Por los daños Por los daños de impacto Y demás Vamos aquí Lo encierra Thresh Se ha quedado Estás muerto Estás muertísimo Caballero Perfecto Ay, no se comió la seta Qué pena Las setas quizá Tardan mucho Tío Porque las tiras Y se tienen que armar Y no estallan al momento Te he motivado Vale Se molesta No, hazme de barrera Hazme de barrera Lo podía haber matado Lo podía haber matado Tío Qué pena Tío Bueno No pasa nada No sé si esa karma Estaba en base O qué No me he fijado Vale Le van a No, no Iba a decir Le van a robar el red Pero el red ni está Pues no No da velocidad Me voy a pillar este Porque este luego Bueno, te da daño Vale Aparte, cada vez que pillen una seta Si tienes el Luden cargado Salta la pasiva del Luden Y le hace más daño todavía Que es la explosión esa Que pega Vale Entonces Le haces el daño de la seta Más la pasiva de 100 de daño Del Luden Que está bastante bien Y aparte el Luden Te da 100 de daño mágico Que es mucho Y el Luden Sí que te da velocidad de movimiento Vale Entonces Tenemos 422 Más el Luden Te vendemos 450 por ahí Y si activamos la W Pues tenemos mucho más Por cierto La W la tengo a nivel 1 Vale Pero No es ninguna tontería Subirtela en línea Porque hace que Que de forma pasiva Si no te han pegado Corran más Vale O sea, va incrementando Ahora la tengo en el 10% Pero se llega a poner al 26% De velocidad extra Que pena Que pena que no se ha comido Eso Vamos a que se coma esto Cómetelo por favor Uy Vale Se ha intentado Vale Lo bueno de esto Que no lo parece Porque tú has visto ahí el trade Más o menos parejo Vale Pero luego Cuando él se ha ido Se ha quedado haciéndole daño El Deathfire Touch Y los daños por impacto De la E Vale Entonces le he hecho Muchísimo más daño en el trade Del que pensáis Lo que pasa es Mira Así es como estaba antes Y se acaba de De quitar la poción Que se estaba tomando Para que veáis Venga Perfecto Mira como farmea esto ya ¿Sabes? Imposible fallar un lag hit ¿Veis? Ahora hago 99 de básico Y 120 De daño por impacto Entonces Le metes básico De 200 y pico Y dices De puta madre Venga campeón Que te pican Mira Todavía tiene el veneno encima ¿Lo veis? Todavía le está haciendo daño Grandísimo tío Grandísimo Le metes 3 básicos Porque tengo bastante velocidad De movimiento ahora Y eso que no tengo El Deathfire Pero Cuando tienes velocidad De ataque Empiezas a hacer Viva Y ya está Y está ahí el tío Con los daños de impacto Media hora El pobre Brutal La build de las setas Gente Ya os gustó La subí hace tiempo ¿Vale? Pero como sé que hay mucha gente nueva Pues la vuelvo a subir Además Ya que lo juego Me gusta jugarlo con mi build preferida Entonces Aquí la tenéis de nuevo La build Increíble De las setas Así vamos a titular En la partida Lo bueno que tiene Teemo tío Que es un campeón Que siempre que se juega O que está en mi equipo Acaba siendo top daño Tío Una barbaridad lo que pega Con las setas y demás Bueno y con las habilidades Yo te digo una cosa En el late game Le metes una Q O una de carry Y le quitan media vida Y no estoy vacilando ¿Eh? No estoy vacilando De verdad A ver si viene Vamos a intentar hacerle Lo que se conoce Como la psicosis De la invisibilidad Es en plan El tío sabe Que yo tengo todo seteado Y está Acojonado de avanzar Seguramente ni avance Pero si avanza lo mato Míralo Se queda ahí atrás ¿Vale? Esto es lo que es la psicosis Es lo que te pasa también Cuando tienes un chaco En la jungla enemiga Que no quieres Adelantarte por si te gankea Pues lo mismo Lo he intentado gente Coño si está ahí el jungla Ni me había dado cuenta Estoy ahí concentrado En mi puta mierda Y estaba el otro ahí En el Uy pues a lo mejor Ahora sí que le hacemos La trama ¿Eh? Métale el capullo Méteselo Ahí estamos Está muerto A buen intento Te vas a comer la seta Me parece a mí ¿No? ¡Pum! Aniquilado Pobrecito 8-1 Minuto 20 Me cago en la hostia Pero bueno Sí que es cierto Que voy 8-1 Y bueno En el 1-1 le gano ¿Vale? Pero dentro de 10 minutos Seguramente Aunque yo vaya super fedeado En el 1-1 Él me gana Y estas son las cosas Que a mí no me gustan Porque me lo he marcado Que flipas Como para que sea Así de injusto ¿No? Los escalados Bueno En escalado tampoco ¿No? El tema del daño verdadero Más que nada de Darius Que es una subnormalidad Pero bueno Es quiteable Que es lo bueno Y podemos Si lo hacemos bien Lo vamos a matar siempre Está ahí ¿Eh? Alguien está ahí He visto a alguien entrar Vale Si no estuviera ese teleport Le habría dado pelea Pero con el teleport Venga Hasta luego Compañero ¿Me va a seguir? Tengo setas ¿Eh? Quizá no te convenga Vale Vamos a poner una seta aquí Otra cosa importante Es que los equipos Que tienen un Teemo Si el Teemo sabe jugar Esa tía se muere Mira, mira Le ha quitado media vida ¿No se muere? Se ha debido de quedar a nada Tío Dos ítems Tenemos dos ítems De penetración Y fijaos Lo que le acabo de quitar A una sola La he puesto fina Tío Qué grande Tío Es que imaginaros Juegas una teamfight Alrededor de las setas Se comen eso Y están fuera Y se tienen que ir ¿Sabes? Entonces los persigues Porque están todos tocadísimos Y empezáis a barrer Tío Esa es la gran fuerza Que tiene Teemo En las teamfights también Que la gente se cree Que es malo Porque no eres un tanque No tienes PC y tal Pero si tú sabes jugar Alrededor de un Teemo Y de sus setas Te puedo asegurar Que vais a ganar En las teamfights Sí o sí Porque Nos estaban persiguiendo ahí Se han comido una seta Tres ¿Y qué han hecho? Vámonos de aquí Que estamos muertos Si seguimos Punto final Y en el late Pues más aún Porque cuanto más Te llegas al late Más daño van a hacer El Jhin ese me da miedo Porque tiene buenas kills A ver si la pillo A ver qué daño le hago a este hombre Y la ha curado Pero le he quitado eso Le he quitado unos Un 30% de vida Ahora mismo Le saco muchísimo nivel A mi equipo Eso es muy malo Le saco dos niveles Al que me sigue De más cerca Ojo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué polla Se estás haciendo? Somos uno más En verdad podríamos Y está Jhin abajo Podríamos Barra Deberíamos hacer teamfight Venga vamos Buenísima Están muertos Buenísima Ay Ah La va a matar Le he metido el prender Coño con esto Le he metido el prender Ay Lo pillo igual Venga hasta luego Le he metido el prender Por si podía matarlo Antes Y que se salvara Pero no Se ha palmado Creo Ah no No ha palmado nadie Me ha dado la impresión De que había palmado Nuestro ADC Mírala Si está ahí en medio Pues no sé que ha pasado Pero se ha debido quedar a nada Pues a lo mejor La ha salvado el prender Oye al final Lo hemos hecho hasta bien Me cago en la hostia Si es que no No puedo evitarlo A ver No sé si hacerme esto Que me da cooldown Si También me vendría bien La velocidad de movimiento Con el Luden Pero en realidad Tengo muy poco el cooldown Con el 20 ya voy bien ¿Vale? Podéis luego haceros un morelo Si queréis Para tener el 40 Pero con 20 ya os digo Que podéis meter Muchísimas setas Ahora mismo 325 más 139 Pues eso 400 y pico 460 de daño Una setilla Not bad Y a eso le sumas La maestría Y el daño del Liandry ¿Vale? Que es un 2% Le metes media vida Ya es que los pongo finos Macho Me encanta Timo Coño Y me da mucha pena Que sea un campeón tan odiado Y sinceramente Es tan odiado Por eso Porque se juega Mucho en los bajos Y la gente No tiene ni puta idea Entonces es en plan Ya se ha pillado el Timo Vamos a perder la partida Punto final Bueno 30 de oro Lo siento Pero tengo que pillarlos Mucho más importante Que priorizar la torre ¿Dónde va a parar? Uh cuidado Voy a intentar ponerme aquí En invisible Y como el tío Venga y se coma la seta Está muerto Tener en cuenta Si viene Se come la seta Media vida afuera ¿Vale? Voy a poner aquí en medio De hecho Podemos confirmar El Illuminati ¿Eh? El Tiangulo Mira Es que si se come la seta Tiene el daño El daño por segundo De la seta El daño De la maestría Por segundo El daño Del Liandry Por segundo Y luego le metes un básico Con los daños Por segundo De 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 la E Y del efecto De impacto De impacto Perdón Que no es por segundo Es instantáneo Del diente de Nightshore Cuando lo acabemos Y justo En ese momento Te va a dar un básico Le metes la culo Ciegas ¿Qué más va a hacer el pobre? Tío Se la está Allá done Es que son Muchísimos daños De impacto Muchísimos daños Adicionales Y utilidad Que le metes A la build ¿Vale? Entonces Es demasiado daño Tío Es muy muy vasto Me encanta Tío Estoy enamorado De esto 10-1 Que vamos Me cago en la leche Venga Y esta torre Se va a venir Para casa Bueno En teoría Tenía que hacer Split push Pero como mi equipo Está un poco parado Pues he tenido que venir Abajo a tirar La torre de bot No pasa nada Tampoco Realmente Si yo hubiese seguido Arriba Haciendo ahora presión Me habrían matado ¿Vale? Porque tanto mid Está viva todavía Por lo tanto Puede venir jungla Y mid fácilmente Y me cojo Venga Perfecto Dragón de Sustain No está mal Ya tenemos para esto ¿Eh? What? Ah fuck ¿Qué cojones? Me faltaba a lo mejor 50 para curarme ¿Sabes? Pero wow Ha merecido la pena Bueno y eso Tengo 2000 y pico De vida ¿Vale? Luego podéis Por ejemplo Si se pone más complicado Vete a hacerte un Luden Que por cierto Me lo voy a hacer Para la velocidad de movimiento Te puedes hacer a lo mejor El Relay ¿Vale? Que te da 400 de vida Y te pones con 2000 y pico Casi 3000 Que no está nada mal Aparte te da el Slow Metes la Q Y metes el Slow ¿Vale? Y aparte Las Setas hacen el Slow ¿Vale? Pero Cuando tú metes El daño del Liandry De la pasiva Hace que el Slow Del Relay Vuelva a funcionar Entonces te dura más El Slow De las Setas Si haces esta combinación Que mucha gente Me lo decía ¿Para qué te haces eso? Si ya tienes Slow La Seta Para que dure más Pero bueno En esta partida No lo vamos a hacer En esta partida Creo que me voy a hacer Un Rabadon Como Dios manda Para tener un montón De daño mágico más Pero bueno Para que veáis El Core es un poco La doble penetración Que hemos hecho a inicios Velocidad de movimiento Y ahí puedes jugar Con el Luden Con las botas Con el diente de Nashor Con la velocidad de ataque Y el cooldown O con un Morelo Depende lo que quieras ¿Vale? Hay muchas formas Bueno Un regalico Cuidado Igual lo mato Está mortísimo No me ha hecho nada de daño La Q Venga Hasta luego De todos modos Le saco un montón de niveles Y mirad Como me ha dejado Y le saco un montón de niveles Y voy 11-1 Y lo he hecho bien Porque la Q Me he metido en el centro Ya sabéis Que la Q de Darius Si te da con el filo Te hace un montón de daño Si te da con el centro No te hace nada ¿Vale? O con el mango Entonces Lo que tenéis que hacer Con la Q de Darius Si podéis salir del rango Salís Pero si no vais a salir Acercaros a Darius Vale Tengo el red Quizá me puedo volver Mira esto Es que me está regenerando mucho En verdad Vamos a volvernos Entonces eso Si ves que no puedes salirte Acércate Y no te hace daño ¿Sabes? No tengáis miedo en eso Porque es una cosa Que contarea mucho La Q de Darius Lo que pasa es que Claro Da mucho miedo Acercarse a Darius Porque dice Que me va a activar la pasiva Y me va a romper el culo Pues también puede que pase Pero bueno Hostia Este pega más De lo que pensaba Esa redención Me ha venido muy bien Vale No tiene la E ahora Venga perfecto Lo matan Pues ya está Genial El puto timo Vamos a ayudarle a hacerse esto Vale A ver 1500 ¿Qué hacemos? Nos acabamos el diente de Nachor ya ¿No? Si Ahora veréis Los básicos Como se potencian Con esta mierda Es que es mucha velocidad Es 50% de velocidad De ataque Fijaos Pego un básico y medio Por segundo O sea Es un montón Es un montón A ver Es que quizá No me daba para nada Es mucha velocidad De ataque Ahora que tengo Y muchas es que voy a clavar Y con cada E Voy a clavar El puto efecto de impacto Del diente de Nachor Los voy a reventar Ahora Yo sé que son muchos O sea Para la gente que estáis empezando Os estoy dando Demasiada información ¿Vale? Pero es que No puedo hacerlo más simple Mira eso Mira la hostia Que le acabo de dar Por Dios Timo Que grande que eres Perfecto Uy A por este también Que viene de regalo Vamos a intentar ayudar Ahí Se murió Está motominando De una forma Un poco demasiado vasta ¿No? Echo de menos el relay Tío Porque metes la Q Y los sloweas Y no se te escapan nunca Pero bueno No pasa nada Más que nada Os nombro estos otros ítems Y las posibilidades Para que os deis cuenta De que podéis hacerlo De muchas formas ¿Vale? Yo ahora estoy optando Por la utilidad justa Las maestrías de daño Y tal Y ya está Pero podéis cambiar A lo mejor el Luden Y tener menos velocidad de movimiento Por un relay Y tenéis En vez de velocidad de movimiento Tenéis un daño parecido Corréis menos Pero les metéis más slow ¿Sabes? Y tenéis mucha más vida Eso sí Entonces un poco Lo que vayas necesitando ¿Vale? Madre mía Mira esto Es que ya hago Doscientos y pico De daño de impacto Fijaos Doscientos y pico Doscientos cincuenta De daño de impacto Estoy metiendo Trescientos Casi cuatrocientos De básicos Parece esto Un puto ADC Para que veáis Increíble Y luego te meto una Q Y te meto una salvajada De daño también Está Warwick por aquí Vamos a ir seteando Esto por si viene De hecho voy a ir Lo voy a intentar Baitear Amigo Es que Warwick Pega mucho también A ver A ver si no la lío Espérate que me va a matar Es que pega mucho Y le saco tres niveles Que es lo más gracioso Y me ganan Un uno para uno Venga hasta luego Pero bueno Ya sabéis que hay campeones Que están muy por encima Del resto Warwick actualmente Es uno de los campeones Más poderosos Y es lo que hay Para que en un uno para uno Es cierto que yo he tenido Media vida Pero también le saco Tres niveles Y voy fedeadísimo Está pidiendo que me quede ahí Pero lo que voy a hacer Es baitear aquí arriba Así si pasan por ahí Ellos los cazan Cuidado eh Que ahora mismo Si tiene flash Este tío me mata A no ser que tire yo El flash también Es que le saco Cuatro niveles a Darius Lo tengo en la mierda Y aún así En uno para uno Bueno ahora mismo Me mata porque no te doy vida Evidentemente Voy a poner otra seta Por aquí Ahora lo que tenemos que hacer Es intentar pelear Alrededor de la jungla De las setas Que estoy poniendo Vámonos ¡Ay! Venga hasta luego Que grande Que grande que es la W Porque me ha metido el slow Le doy a la W Y hasta luego Empiezo a correr como Como si no hubiera mañana Espérate que lo voy a matar yo Y todo ¡Ay Dios mío! No puede ser más grande El timín Pero os lo digo Hay que tener cabeza Para jugar a este campeón Para saber meter La Q en el momento exacto Para saber Cómo poner bien Las setas Y sobre todo Hay que tener cabeza Para jugar Con él en tu equipo Cuando tú eres otro campeón Porque si juegas una partida Con una teamfight A por teamfight normales O cosas así Estás fuerísima Y no es por culpa de ti Es por culpa de que no Estás usando la cabeza Ahora mismo Si viene todo mi equipo a top ¿Habéis visto las setas Que tengo por esta zona De la jungla? Es imposible que no caen En una teamfight O sea Los destrozamos vivos Pero se están haciendo En la jungla Pues yo voy a sacar esto Mientras O sea Yo tengo que ser de utilidad Más cosas no puedo hacer Eso está claro ¿No? Voy fedeadísimo Deleteo a quien sea Y estoy tirando Ciento y la madre Hemos tirado top Dos veces Hemos tirado medio Hemos tirado abajo He estado en todas las torres Que han caído por cierto No sé si os habéis dado cuenta El puto teamo con los carritos Está viniendo Darius por aquí Tengo muchas setas Pero Viene Jhin también Míralo Se han comprado el ángel guardián Bueno pues nada Venga campeón Ya te puedes ir Un básico y una Fijaos la vida que tiene Y esto es un tío Que tiene 3000 y pico de vida A ver que le hace La seta Mira la seta El daño que le ha hecho Este hombre Madre mía Mira La build de Darius Tiene el ángel guardián Que le da resistencia mágica Y el rostro espiritual Un básico y una Q Y le he quitado un huevo Grandísimo Venga ven y comete la seta Por favor Quiero quitarle el ángel guardián A ese hombre Siempre intentar Poner las setas En la zona por la que vais a huir ¿Vale? Cuidado Mira luego Me hace el focus siempre a mi Warwick Está cabreado Está cabreado el Warwick Por la jugada del principio Vamos a intentar pillarlo por detrás Que grande tío Me están viendo Me voy a ir que no tengo vida El Warwick tío Tirándome la ulti a mi En plan al Timo Al Timo Para que veáis Lo inútil que es Timo Cuando lo juegas bien Te tienen que hacer el focus a ti Pasando de Ni Elise Ni Kalista Ni nada Por cierto Karma me da la sensación De que no está haciendo mucho Pero también puede ser Que no me esté fijando yo Vamos a poner una seta aquí Y mirad La velocidad con la que limpio Un campamento Una Q al gordo Y hasta luego Muchas gracias Riot Por darnos este campeón En serio El día que le hagan el rework No quiero que tomen Nada de las habilidades Me encanta como está Simplemente Cambiarlo físicamente Que todas las skins Tengan el modelado de esta Ya está Mirad esto Mira Pego 100 de daño Y con De un básico Y 300 con los daños De impacto Muchas gracias Es que es eso Es el único AP Que te lo buildeas AP Y cada vez pega más Con los básicos Como pasa un poco Con los AD A los minions le hago 411 De impacto Vale Hay 3 en top Ahora mismo mi equipo En vez de Va a quedar Puede irse a A pushear la torre de bot Tengo a 3 aquí arriba ¿Sabes? Pueden hacer lo que quieran Voy a esperarme A ver si vienen El que se coma aquí Una seta Está muerto Vale no El varón El varón es mi enemigo Me ha deleteado Saben que Por cierto Deleteado Pero aquí está mal dicho ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice coño? Que ha mostrado Que estoy ahí Vamos a por este hombre Vale ya estás fuera Lo pongo hasta arriba Tiene mucha defensa y vida Tenía que haber hecho Las botas también En vez de las de velocidad En movimiento Las de mercurio Pues está a mitad de vida Creo que lo voy a divear Por campeón Pero estás tonto ¿Te vas a quedar? ¿Se va a quedar? Venga pues hasta luego Venga mejor flash de Somalia Y este también me lo hago Mira mira Habéis visto el básico que le he dado Mira mira la vida Mira la vida tío Mira la vida de ese hombre Es que todavía le está haciendo daño Vale vámonos de aquí Que viene Warwick Y eso ya sí que es peligroso Bueno pero habéis visto He matado a Darius Ha venido Echo Y ha venido Warwick ¿Qué está haciendo mi equipo? ¿Me lo puede decir alguien? Están ahí haciéndose la jungla de abajo Estas son las cosas Que luego te pierden la partida Tío Tres en top Y los otros hueveando Vale y ahora van a morir ¿No? Efectivamente ¿Qué estaba haciendo Tres por ahí en la jungla? En lugar de estar Pusheando una torre Con todos Deberían irse a bot todos Y yo solo arriba Así Los separo más Porque están Separados por la máxima distancia Y aparte de eso Tienen que venir Tres arriba Habéis visto que con dos No me pueden hacer nada He matado a Darius Y tal como venía el Echo Se estaba yendo ya Porque lo iba a matar otra vez Entonces contra tres Pues me pueden defender Y si no Pues gano la partida Pero bueno Si vienen a defenderme tres Mi equipo rompe abajo Si mi equipo Lo estuviera haciendo Que están como No haciendo una mierda Sinceramente Aunque son mis colegas Pero bueno Hay veces que todos Hacemos partidas de mierda ¿No? Pues Pues eso es lo que está pasando aquí Porque de verdad Yo más no puedo hacer Es que tengo Cientos de cientos Y tantos de fan Bueno Warwick Me ha saltado a mí De verdad otra vez Ah, me ha metido Mierda, tío Bueno, ha muerto Echo ha muerto Mirad Echo O sea, ha recibido La cura de Soraka Y todavía los daños Desangrados Lo han matado Tío Increíble, tío Increíble O sea Le ha curado Soraka Y han seguido Increíble el daño Tío Pues creo que hemos ganado La partida, eh, gente A pesar de todo Hay una set aquí, eh La redención Qué cosa más OP, tío A ver si te mato Por valiente Lobo feroz El puto La ratilla Ha matado al lobo Venga Hasta luego Hay que quitarle El ángel guardiana Este Ay, qué pena Vale, le quitamos el ángel Bien, bien, bien Bien, bien Uy, uy Qué más Vaya save Me acaba de hacer La señorita calma Estoy muerto, eh Pero bueno Ha estado bien Hemos matado un montón No ha estado mal Hemos sacado ahí Todo medio Fijaos en la torre de top Se acaba de tirar sola ¿Qué está pasando aquí? Es que O sea Hemos tirado bot Medio, perdón Hemos matado a casi todo el equipo Fijaos los minions de arriba Han tirado la torre Están tirando el nexo Y abajo están llegando Un huevo también O sea La pequeña paliza Que le acabamos de meter En nada En un momentillo Hostia puta Ay, Dios mío Timo Ay, Timotín Cómo te quiero 22-10 No está mal Evidentemente Todas las partidas con Timo No te van a salir así ¿Vale? Pero Para que veáis que Es que tiene muchísimo daño Es un campeón Que es la hostia Ahí se ha comido una seta por ahí A ver Que no se quita esto Vale Pues le hemos quitado Mira toda la vida Que le hemos quitado con una seta Se llega a comer esa otra Y se va para base Y el tío tiene un ítem así con vida Tiene bastante vida Quiero decir Mira, mira Todavía le hacen daño a las setas Mira eso, tío Venga, ya te pueden volver para base, campeón Es que Eso es lo grande de Timo Que Hay veces que ni te das cuenta De que estás haciendo daño a la gente Porque se comen setas Y no lo ven, ¿no? Pero es que acabas teniendo 70.000 de daño Unas auténticas burradas Luego os lo pondré, ¿vale? Que sabéis que siempre No entro en la otra de esta Pero ahora me ha dado por poneros los daños Y demás para que los veáis ¿Vale? Llevamos ya un par de vídeos haciéndolo Os lo pondré A ver a cuánto llegamos, ¿vale? A ver si hacemos 70.000 80.000 Algo así bastante bruto ¡Ay! Estoy muerto, ¿eh? Me ha gastado flash Joder, espame, tío Estoy muerto No quiero gastar No tengo Ah, no le puedo dar Lo ha hecho muy bien ahí Lo ha hecho muy bien Warwick No sé si lo ha hecho premeditado Pero se ha acercado él Rápido Cuando yo tenía el fear A la piñata Para que yo si quería clicar Le diese el básico a él Y no pudiese clicar en la piñata Y no podía escaparme Bien hecho, campeón Por cierto El otro día jugué a Warwick por primera vez Vaya cosa más rota, tío Lo hice en un stream De un amigo Que por cierto En breve se empezará a streamear, ¿vale? Por si a alguien le interesa Que sepáis que Bueno, ya os avisaré Con un vídeo y demás De hecho, cada vez que vaya a streamear Cada vez que vaya a streamear Eh... Avisaré con un vídeo Luego lo borraré, ¿vale? Pero para que lo sepáis La gente que no... Está en Twitch mucho y demás O no me sigue por Twitter Para que os avise también por aquí Y allí daremos muchísima pena En directo Deberíamos acabar esto Porque como sigan armándose tanque Se nos va a complicar la cosa Que en realidad llevamos Casi una hora de partida Bueno, casi una hora Faltan 15 minutos, ¿no? Pero... Joder, con la paliza que estoy dando Deberíamos haber ganado ya Vaya stun acaba de hacer el eco, ¿no? Fuera a todos Se vienen los throws, gente Es que se han pegado Siendo 3 contra 5, ¿sabes? Karma Cada vez que miro el puto mapa, tío Karma está por ahí Haciéndose un campamento O está al otro lado Deberíamos ir todos a bot Porque tanto mid como top Lo tenemos tirado, ¿vale? Entonces... O al menos yo Si vienen a por mí ahora Mi equipo se puede hacer varón 100% Me parece worth, ¿sabes? Mira, lo están pingueando además Claro que sí Yo voy a pushear aquí Y vosotros os hacéis eso Van a venir a defenderme Uno o dos Como ya os he dicho Si uno de esos dos Es warwick Ya es worth Porque yo voy a morir Vale Pero es varón, ¿vale? Un varón ahora Que hemos tirado dos inhibidores Es game Es partida ganada Voy a poner setas Por si acaso viene, ¿vale? Para verlo con tiempo Y ya está Vale, bueno, aquí no está ¡Opa! Cuidado, que está aquí, ¿eh? Ponad hasta aquí Que salgan el varón O sea, esto es win Voy a morir Pero... O sea, es super worth Este baitero No tiene más ¿Por qué nos están haciendo? Están persiguiendo a alguien Por la jungla ¿Por qué nos están haciendo el varón, tío? ¡Ay, Dios! Sigue abajo el tonto, ¿sabes? Espérate Verás que no Verás que no Como salga mal ¿Ya? O sea, se lo podían haber hecho Sí que es cierto Que Kalista ha llegado hace poco Pero entre los otros tres O sea, llevamos 40 minutos de partida Todo el mundo está con la bill hecha ¿Sabes? Se lo podían haber hecho Creo, vamos Van a palmar todos Hemos perdido la partida 100% Venga, hasta luego Dejad de pegarle a Darius Por Dios Pegadle a este señor Pues no ha servido de nada O sea, si se lo hubiesen hecho Al principio Habría sido muy worth Pero... Es lo que hay Han tardado demasiado quizá De Kal dice Para nada, amigo O al menos Así es como lo veo yo ¿Qué pensáis vosotros? Los que hayáis llegado a este minuto Porque el minuto 47 De partida Ya es mucho tiempo Para haberos entretenido Si lo he hecho Dejar el puto like No Si lo he hecho Me interesaría saber ¿Qué pensáis de esa jugada? ¿Ha sido mala por la Kal? ¿O ha sido mala Porque han tardado mucho en hacérselo? ¿Qué pensáis? Bueno, ya sabéis lo que pienso yo A ver el debate Ahí en los comentarios La gente matándose Pues no Porque tenía razón Este otro A ver si podemos aguantar Pero eso ha sido muy malo Nos han tirado el inhibidor Me vuelvo lo peor Sinceramente A ver Pues me voy a ir otra vez Para abajo A ver si mi equipo Viene conmigo Y pusiamos abajo Y ya está Vale, aquí no hay wards Vamos a ir limpiando esto Vale, pues parece que no hay nada Voy a ir pusheando aquí Voy a hacer lo mismo Vale, voy a ir pusheando abajo Que es la única línea que hay torre Y ya está Si se vienen Podemos ganar O sea, ya os he dicho Si jugamos alrededor de misetas En teamfight Vamos a ganar 100% Si siguen Hueveando Pues acabaremos perdiendo Con la tontería A ver ¿Para qué vas a defender La torre de top? Si la torre se va a defender Sola De verdad Esta karma me altera Please Come with me People Don't solo me No Y don't solo top Venir aquí Coño Es que mirad la tontería Que está haciendo Está yendo a por 4 creeps Tontos Vale, está aquí Jin Está Jin, Darius Y Soraka Hay 3 en bot Lo que os he dicho 3 conmigo A ver qué pasa A ver si vienen ya Tío, me estoy empezando A tildear Os lo digo en serio Porque no sé Parece que me están troleando Podemos ganar la partida ¿Sabes? En una teamfight de 5 Con las setas O eso O split push Todos en top Y yo abajo Ya está Vale, muy bien Karma Te acaban de matar En el varón Que no hay ni varón Dime tú Qué estabas haciendo ahí Lo que os he dicho Esta partida está perdidísima No entiendo nada, tío Encima, ¿sabes? Se ponen a pinguearte como En fin Vamos a seguir Y no nos tilteamos Porque la partida Ha sido la polla Está claro que hemos carrilado Todo lo que hemos podido Hay partidas Que la gente no te deja Carrilear Y esta es una de ellas Veremos a ver A lo mejor podemos todavía ¿No? Pero bueno Están pusheando dos arriba Nosotros somos cuatro aquí Da igual Pusheamos Vamos a ganar O sea Somos cuatro para dos Diveamos Y ya está Venga va Y este se va a morir Así que Bueno, no pasa nada Vamos a pushear más rápido Que ellos O sea Somos ADC y Teemo Vale Se está yendo Elisa de defender Para mí es un error Yo creo que podríamos Haber ganado Aquí Oh que buena Pues a lo mejor Si ganamos Siendo tres Si fuésemos cuatro Podríamos estar Liberando esto Súper fácil Tirábamos la de esta Inhibidor Y ganábamos La puta partida Que si Nos hubieran tirado El inhibidor ellos Sí Pero habríamos ganado La partida 100% ¡Uy! Cuidado con este Vamos a zonearlo Uf Está viniendo Warwick ya Nos vamos a ir a la mierda Al final Se me tira Voy a gastar el flash Pero Vale Ha gastado el flash También Mierda Perdí la visión Ahí tío Nada No podemos hacer nada Vamos a acabar Palmando todos La partida Se ha ido a la mierda Vaya throw Más épico Chaval Pues sí Imparable Como quieras llamarlo De hecho Creo que voy a vender Las botas Y me voy a hacer El relay Uf Vámonos Vámonos Pero ya A ver Bueno Vamos a seguir Intentándolo Tampoco me mola Que esto se siga Alargando Porque Creo que un vídeo De 40 Está muy bien Vale Pero cuando esto Empiece a llegar A 58 Ya me parece Una hora Me parece demasiado Y esta partida Os lo digo A minuto 30 Estaba ganadísima Si no hemos ganado Es porque no se han querido juntar O no han querido hacer bien Los calls Punto final Y esto para mi Ya es en plan Jugar mal Por jugar mal Y además Soy el tío Que está fedeado Y todo el rato Estoy solo Que está bien Porque estoy trayendo a 3 Pero si no hacen nada En el otro lado Cuando yo tengo a 3 conmigo No sirve de nada Entonces Vamos a quitar los quarts Porque esto va a ser Pelea de dragón En breves Hostia Mierda He muerto Pues aquí he hecho el throw yo Pero bueno Es lo que hay Tampoco Tampoco se puede hacer más Ya está Defender Bueno no sé si podrán defender A ver si lo intentamos Se van a hacer el dragón ellos Había que Había que Había que hacer la visión Y intentar Poner las setas Quizás si hubiésemos estado juntos Pues ahí podríamos haber hecho Una teamfight o algo Pero bueno Fallo mío Pero ¿Alguien me explica Por qué están haciéndose El red Cuando están haciéndose esto? O sea Es que de verdad Parece que me están trolleando Tío ¡Uy! Se la ha llevado Se la ha llevado Se la ha llevado Puede que esto sea El comeback Del comeback Pero En serio O sea Han ido a hacerse el red Y luego a matar a Darius Tío Brains ¿Para qué os quiero? Voy a pillar esto Y Es que sin la velocidad Venga La voy a vender Porque Pierdo velocidad Sí Pero todavía tendré Mucha Gracias a la W Y al Luden Voy a pillar esto Así meto el slow Quizás el slow Cambie la partida No podemos hacer La team Hemos perdido Somos 3 a 5 Cuidado con la cúpula No Lo va a traer Me estonea Lo ha traído a la cúpula Estoy cuela Pues ya está La verdad que la partida Sinceramente Ha molado un montón Hemos destrozado Pero en plan Hardcore Me da un poco de rabia Haber perdido Porque Hay partidas que pierdes Porque te ganan el nivel Y luego hay partidas que pierden Porque tu equipo no quiere ganar Y esto es un claro ejemplo De eso Hay veces que Todo el mundo jugamos mal ¿Vale? Así que Alguna vez Así que tampoco pasa nada Pero me cago en la madre Que me parió En fin Ya habéis visto La build de las setas ¿Vale? Ahora Con el relay El slow de la R Dudaría Dudaría más todavía Aparte haría daño Y demás ¿Vale? Entonces Le meten más utilidad A la R todavía Con ese ítem ¿Se van todos a nada? No, se van a quedar Tienen vida de sobra Tienen una solaca ¿Sabes? Que se van a ir Está done Ahí estamos Pues nada Hemos hecho lo que hemos podido Ya habéis visto El potencial de Teemo Que realmente es Bastante grande O sea El campeón es la puta hostia Y es súper divertido Así que Sinceramente Tampoco me gusta decir esto Porque luego la gente Empieza a spamearlo En el o bajo Y pasa lo que pasa Y el porqué De que Teemo Tenga esa fama De que la gente No sabe jugarlo Y evidentemente En el o bajo La gente juega Con unos conocimientos De la partida Y de la estrategia Muy simples En plan Teamfight Y punto final Entonces Una teamfight Normal Requiere de iniciación Requiere de tanques No requiere de Vamos a jugar Alrededor de las setas Vamos a hacer Poke Vamos a hacer Un poco de peel Vamos a traerlos A la seta Vamos a hacer tal Son demasiadas complicaciones ¿No? Entonces Evidentemente No lo recomiendo Por la otra gente No porque el campeón En sí no sea bueno ¿Vale? Pero seguramente Que si lo usáis Vayáis a tener Ese tipo de problemas Con vuestros equipos Pero bueno El campeón Es una auténtica Pasada Desde mi punto de vista Y poco más Espero que Bueno Sinceramente Si alguien ha llegado aquí Después de casi una hora De partida Muchísimas gracias Por confiar en mí Y por gustarte tanto Mis vídeos Porque supongo que será por eso Y poco más Nos vemos en el siguiente episodio Muchísimas gracias a todos Por apoyarme como siempre Y un saludo ¿Vale? Así que nada Chao chao Chau Chau